Ilegales Cada noche sueño contigo Cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Quiero todo tu amor para mi Oye muchacha cuando te veo Siento en mi corazón el deseo Decirte que te quiero Por tu amor me desespero Pensando en ti me pongo caliente Pero ni siquiera tú me das mente Tú nunca hablas conmigo Es que para ti yo no insisto Yo solo pienso en ti Tú eres la única para mi Parece imposible yo poderte resistir Tu amor me voy a morir Yo quiero hacerte feliz Y te voy a decir Te juro que lo siento cada vez que yo te digo que estoy soñando contigo Cada noche sueño contigo Cierro mis ojos y me das tu cariño Que cada día solo pienso en ti Yo quiero todo tu amor para mi Y dice Tú no sabes cuánto tiempo he esperado este momento para mostrarte amor sincero y enseñarte como te quiero Cada día sigo pensando en los momentos que hemos pasado Besándonos, abrazándonos y continuamente amándonos Eres lo mejor que yo he tenido Aprendí a amar contigo Esa ternura, esa dulzura Como ve la cintura Cintura Ha podido llenarme de amor Mi corazón Y te juro que lo siento cada vez que yo te digo que estoy soñando contigo Cada noche sueño contigo Cierro mis ojos y me das tu cariño Que cada día solo pienso en ti Yo quiero todo tu amor para mi Y dice Mi amor Solo pienso en ti Cada día Cada noche Necesito más de ti Te quiero tanto, te amo, soy contigo cada noche Y yo quiero tu amor para mí Cada noche un sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti, yo quiero todo tu amor para mí Cada noche un sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti, yo quiero todo tu amor para mí Y dice Cada noche un sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti, yo quiero todo tu amor para mí Cada noche un sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti, yo quiero todo tu amor para mí ¡Ilegales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!